Esta noche quiero brindar contigo Los Desechos Vamos a celebrar esta noche de amor Vamos a festejar esta unión de los dos Después de dispararnos tú y yo Me di cuenta que te amaba a ti Después que me alejé de ti Me di cuenta que eras para mí Hacemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Hacemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Hacemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Hacemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Sabes, te extrañé mucho Olvidemos el pasado Y comencemos de nuevo Salud mi amor Vamos a celebrar esta noche de amor A celebrar esta noche de amor Vamos a festejar esta unión de los dos Después de separarnos tú y yo Me di cuenta que te amaba a ti Después que me alejé de ti Me di cuenta que eras para mí Alcemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Alcemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Estudio Romance Music Alcemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro amor Alcemos esta copa de amor Brindemos ya por nuestro 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 amor